En la fecha 2, Gallos Blancos enfrenta a Puebla. En las redes sociales el equipo sigue promoviendo el defender la playera por cada uno de los municipios queretanos. El de la América fue dedicado a Mialco y ahora va por Ezequiel Montes. En Ezequiel Montes estamos con el azul y el negro. Estamos listos para apoyar con todo el equipo. Soy Pedro González, soy de Ezequiel Montes y estoy de pie con Querétaro. El duelo ante la Franja es el viernes a las 21.05 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Los poblanos debutaron con derrota 5-1 ante Pachuca. Deportes RTQ.